¡Hey! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube, en este caso estamos en un nuevo vídeo de Fortnite, en este caso de cositas gratis del 49 o la babaye, 49, el que hace la babaye, pero bueno. Estamos en un nuevo vídeo de cositas gratis, que ya sabéis que de vez en cuando Fortnite nos suele dar cositas gratis, cuando eso hago vídeo, para la gente despistada, porque diga, oye, me están dando esto gratis, píllalo, que luego se va. Y bueno, en este caso es una mochila y un envoltorio totalmente gratuito, y para ello, como veis, tenemos que ir a Epic Games, a abrir el launcher de Epic, que todo el mundo conocéis, si jugáis en PC lo conoceréis, si no jugáis en PC, pues tendréis que bajaros el launcher de Epic Games en el guardador y hacer lo que estoy haciendo yo, lógicamente. Ok, dicho todo esto, ¿dónde está y cómo puedo canjear las cosillas gratis? Pues como veis aquí, estamos en la página principal de la Store, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar el juego de Fortnite, básicamente. ¿Cómo lo podéis buscar? Lo podéis buscar aquí arriba, más sencillo que nada. También desde vuestra biblioteca y tal, lo podríais buscar, pero lo más cómodo es escribir aquí Fornite. Uy, Fornite, perdón. Estoy tonto. Aquí os sale Fornite. No sé por qué ahora mismo salen tres Fornites, pero bueno. Veis al Fornite que os he ido toda la vida. Y aquí veis que tenemos diferentes opciones para clicar, ¿no? Resumen. Complementos, experiencias, preguntas frecuentes. Si dejáis abajo. Es muy raro que os salga, pero veis que aquí... Mira, aquí sale también. Pero bueno. Os metéis en la página del Fornite y aquí abajo vais a ver que están las experiencias Fornites, que son los complementos, básicamente, ¿no? Aquí, DCs y complementos para Fornites. Esto sería lo que dan gratis y aquí lo podéis conseguir. Yo ya lo tengo en la biblioteca. Pero bueno, si no sale aquí por algún motivo, ¿vale? Y os voy a explicar cómo lo hago yo, dedo a la vida. Vais a complementos y en complementos os va a salir todo lo que se puede comprar en Fornites, básicamente. Desde pavos, el editor de Unreal, que es gratis. Un pack y tal de Fornites. Veis aquí que están todos los packs que hay ahora mismo en la tienda, incluso el del coche. Y el primerito de todos es este, el pack combo acelerado. Es totalmente gratis, como veis aquí abajito. Es esta mochila con este envoltorio. Le tenéis que dar aquí y darle a reclamar. Le dais a reclamar y os aparecerá inmediatamente a la cuenta. Es instantáneo, ¿vale? Bueno, aquí, Fornites, pack de combo acelerado. La lentitud no es una opción para alcanzar un rendimiento óptimo. Olvídate de los ajustes de fábrica con el pack combo acelerado. Incluye un envoltorio y un accesorio muy chilero, ¿veis? Y no os daría nada más, solamente es estas dos cositas. Pero se agradece que sea gratis. Ya sé que ahora mismo está Epic regalando juegos y tal. O sea, aparte de los que suele dar, juegos tochos. Así que nos ha dado este pack para Fornites, que suelen darlo por estas fechas. Aunque yo cuelgué que eran skins en estas fechas, pero bueno. En este caso ha sido esta mochilita con este envoltorio. Que os recomiendo que cojáis cuanto antes, porque luego esto se pira y os quedáis sin ello, básicamente. Y está bien, es una mochila bonita, así que yo os recomiendo pillarlo. Y esto sería todo el tutorial y toda la noticia de cosas muy gratis. Si veo que ponen alguna cosita más gratis e interesante, pues yo os avisaré. Seguramente haga un vídeo. Vamos a ver que me pereza, pero no suele ser así. Así que, no quita cosa más. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, comentad. Ante todo, suscribiros y hasta otro vídeo. Chao, chao.